Lo mismo que si no me lo cojo. Estamos jugando. Ya no me lo cojo. No bro, graba vídeo. Vamos. No puedo girarme. ¿Cómo que no? Vamos a patronar así. Vamos tu huevo ahí. Vamos. Dale. Hoy vamos a dormir bien también. Jureles, os recuerdo que esta es la parte 2 de esta mítica salida. Os dejo la parte 1 en una tarjeta y también en la descripción de este vídeo por si no la habéis visto. Que el tío del Curri os acompañe. Bueno Jureles, pues vamos a dar una última vuelta. Ya sé que es verdad. Vamos patrón. Vamos. La Marisa. Vamos. No, bro, graba vídeo. Vamos patrón, ahora que. Vamos. ¿Los vamos para casa? Hostia, esto va a salir como. No sé que hacer. Vamos. No puedo girarme. ¿Cómo que no? ¡Amor! Ahora, ahora. Se ha quedado bloqueado. No, bájale, bájale. Quítale, bájale. Vamos patrón. Tu huevo ahí. Vamos. Llaverillo, ¿no? Sí. Llaverillo. Uh. Vamos, 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 vamos. Ahí, eso. Vamos, vamos. Madre mía, gorda tío. La caña, la caña. Vamos. Vamos. Arriba con ella. Vamos. Vamos. Mónica también. No tan gorda, pero muy buena. Mira en el azul, tío. Vamos. Vamos. Es que te cojo y te reviento. Si me dices otra vez de himno, te cojo y te reviento. ¿Eh? ¿Pura era? Sí, sí, sí. Vamos, eh. ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Madre mía, tío, tío. ¡Qué tensión! No sé, no sé, no sé, no sé. Ya tienes que meterla por el medio. ¿Más bien así? Sí, la vas a sacar tú, ¿no? Sí, venga. Venga, arriba. ¡Vamos! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Muy bien! ¡No, calvácorón! ¡Patrón! ¡Un curete! ¡Vamos! ¡La malita plateada! ¡Qué buena patrón! ¡Qué burrería! ¡No pesca esa señora! ¡Paprón! ¡No, no, no! ¡No pesca! ¡No pesca! ¡Mira! 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 ¡Qué amarito! ¡Madre mía! Y aquí, me ha quitado lo que faltaba aquí. ¡Mira, patrón! Parece que no es monstruosa, pero... Pero viene bajo, o sea, que mala no será. Madre mía, patrón. El curry no quiere que nos vayamos. ¿Te das cuenta? Es el destino. ¿Qué iba con ella, Ramón? En la bala viene. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mira esta baloneta! ¡Madre mía! ¡Mira para allá, amigo! No sé si a eso voy. Pero espérate, tío. Vamos a parar, recoge y voy a llamar. ¡Llamariza! Esto lo merece, patrón. Madre mía. Y aparte de eso que es mi último día de vacaciones también. Justo como el año pasado. ¡Es verdad! Tú decías, es que es mi último día de vacaciones, voy a llamar. Es verdad, se saca un pliego, tío. ¡Llamariza! ¡No, no, no! Vale, vale, vale. Espérate. ¡Madre mía! No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Llamariza a dos! ¡Llamariza a dos! ¡Llamariza a dos! ¡Llamariza a dos! Voy a llamar a la casa. No paramos a dos, tío. Un momento. ¿Lo paro? Paramos a dos, sí. Estoy cagao vivo, tío. Ya ves tú la gilipollez, pero... Lo mismo, si no me lo cogen... Lo estamos jugando, lo culo. Hostia, no me lo cogen. ¿Dónde estará? Me cuesta... Voy a llamar a mi hija Sara, que ella tiene una extensión suya, el teléfono. A ver. Padrón, esto es demasiada tensión, no sé si puedo soportarlo, eh. No... Hay mucho fuego. ¿Quién quieres? ¿Sara y Madre? Pues, ¿dónde está mamá? No te lo voy a decir. Se ha perdido, no ha dejado sola. Se ha ido con él. Venga, pásamela, Madre. Pero mira, es que aquí... Es decir, es que no sé que no ha dejado sola, es que es la abuela. ¿Dónde está que estamos ahora? A ver. ¿Pero no está mamá de verdad? Que no, qué va. Que no está. Que no está. Madre mía. Me estáis dejando sordo. Oye, Sara, Sara, escúchame. Vamos a ver. María, estamos haciendo la pesquera del siglo de albacoras, pero de albacoras gigantes, ¿vale? Entonces, estamos aquí insistiendo a ver si cae alguna yampú también, pero no... Estamos todavía en el mar. Si es que es impresionante. Estamos en las negras. Y te iba a decir por eso, que como el fin de semana que viene no voy a poder salir, y hoy es mi último día, pues, va a echar un ratillo más. ¿Vale? No, no es culpa de Ramón. No, no es culpa de Ramón. Si comes, aquí tenemos algún bocadillo o algo. Bueno, luego, si usted es nutrito, es culpa de Ramón. No, venga. Dale un beso a Marisa. Un besico a Marisa. Oye. Un besico. Besico de parte de Ramón. Venga. Venga. Chao. Adiós. ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a ello. Vamos, patrón. A ver. Esto se pone serio. Hoy sin bocadillo, sin nada. Pues me parece... ¿No te quedan ni cacahuetes ni nada? Creo que no. Bueno, pues ya está. Ahí va. Es lo mismo. Vamos agua, ¿no? Sí, eso sí. Espérate. Ya no queda ni poquitos. Vamos, comémosla, ahora. Vamos a la derecha. Vamos, Lío. Vamos, Lío. Vamos. Vamos. Ombro, grabo, Lío. En la derecha. Ombro. Es una super buena rica. ¿Qué pasó? Hostia. Bueno, ha sido ahora mismo, ¿no? Una puta, ¿no? Ombro, fruta. Horda, que te cagas, tío. ¿Te has picado? No, 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 no. He tirado el cable, digo... Hostia. Pues, eh. Pero si yo he visto el avión ahora mismo... Me ha tenido que picar ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso que llevo el elástico, tío. Esto tiene que ser un bicho, ¿sabes? Madre mía. A ver, este ahora no será para tanto, tío, pero que, Dios, como... qué pesazo llevaba, tío. Ah, viene por ahí. Tío, 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 tío. Mira, mira, mira. Tío, tío. ¡Mira! Yo en la buena, tío. ¡Vamos! Vamos. ¡Qué mucada! Venga, cabrón. ¡Vamooo! 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 ¡Vamos! ¡No me tiró! ¡No pocas, claro! ¡No asigues! ¡Sí lo he visto! Están detrás. ¡Copro! ¡Grabado vídeo! Están ahí los pelados. Aquí en fondo tenemos que ver y 6, vale. ¡Vale, mira, fuleles! Están detrás. Están viendo a fechazo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¿Cuál? ¿La larga? La lluvia en la calle. ¡Frutas! ¡Hora! ¡Vamos, vamos! ¡Para si tu padre, tu padre! ¿Estás viendo? ¿Qué sé? ¡Ya! ¿Cómo está la zona? ¡Hirmano! ¡Madre mía! ¡Hacemos noche hoy, patrona! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene en la bala! ¡Venga arriba con ella, rapón! ¡Viva la rampa! ¡Venga, vuelta para allá! ¡Madre mía, la bala plateada, tío! ¡Madre mía, anda que son pequeñas! ¡Tío, son enormes! ¡Tremendo, Jureles! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a aprovechar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Jureles, Jureles, aunque no quedó grabado, en esta salida asistimos a un momento histórico. Viendo que no tenía picada, el patrón quitó los hards y puso las balas. ¡Yoo! ¡Yoo! No siempre es así, pero está claro que en esta jornada marcaron la diferencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Fíjate cómo viene! ¡Viene abajo, ¿no? ¡Ya está aquí! ¡Pero...! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo pelea! ¡Yoo! ¡Patrón! ¡¿Esto qué es?! ¡Arriba! ¡Arriba con ella! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, patrón! ¿Qué es eso? ¡Qué bicharraca, por Dios! ¡Uy! ¡Venía del labio, tío! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No, esto es lo simple, eso no! ¡No, no, no vale! ¡No vale! ¡Vamos a patronar así! ¡Vamos, tu huevo ahí! ¡Vamos! ¿Con qué lo has pescado? Con el... Con este, con el rosa. El Cabeza Roja, que no vale. ¡Cabeza Roja! ¡Qué bancorezón, tío! ¡Qué buena! ¡Genial, tío! ¡Genial, patrón! ¡Toma ya! ¡Wow! ¡Estás desquitado, eh, patrón! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué picada! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Madre mía, patrón! ¡Vaya tarde está quedando, eh! ¡Ja, ja, ja! Así es que se está... se está en la gloria, la verdad. Y encima el pescado comiendo, ¿qué más queremos? En su plan. Así que nada, ¡vamos a seguir, Jurele! ¡Vamos! ¡Vamos a pedir! ¡Opro, graba videos! ¡Tío! Tío, tío, una cosa exagerada. ¡¿Vas bien?! ¡OBRE MÍA! ¡Qué locura de jornada, Jurele! Las pacoretas no paraban de entrar Y además de muy buen tamaño Incluso tuvimos que devolver alguna Con vesico y al agua Demos las gracias al dios del curry Por responder a nuestras plegarias Y gritemos a viva voz ¡Qué bonito es el curry! Sobre todo cuando pica Madre mía, con la bala plateada Qué brutal este señuelo ¡Vamos, parro! ¡Vamos! Hoy vamos a dormir también Estoy de cintura para abajo y estoy muerto Tengo la cintura y lo que es la parte del culo De ahí estar tú sentado Pero vamos Pero feliz Madre mía Si me dicen Oye, salimos mañana Salgo mañana No lo es capaz Ojalá Mañana lo puedo Pero bueno Muchos me habéis dicho que hay como una leyenda De que se te cae el agua Te hundes con el vader Se llena de agua y no podes volver a subir Sobre todo que tocas al fondo Te conviertes en piedra Y ya Y te hundes hasta abajo Y me lo habéis dicho mucho Así que Me he obligado a hacer la prueba No por los otros curedes Preparad Listo Ya